Música Esto es una consagración de ambas potencias, la gran logia unida de Lujantí y la gran logia de Cuba en el exterior, se acaban de unir y la gran logia de cubanos en el exterior. Y aquí tenemos a nuestro gran maestro, albita Armando Salas Armando, para que diga unas palabras sobre este acto solemne que acabamos de realizar. Este acto es la culminación de sueños, de esperanzas, de trabajo fecundo que ha llevado a la mazonería cubana a unirse, a eslabonarse en una cadena fraternal en pos de los ideales, de las aspiraciones, de los principios que rigen la mazonería universal. Tenemos aquí con nosotros, le vamos a dejar a Alberto Pere, para al final tenemos a un hermano cubano que es miembro de esta gran logia, queremos que diga unas palabras. Bien como me ha hecho tanto la presencia nuestra para reafirmar la gran fraternidad que existe entre nosotros. Estamos muy contentos de formar parte de esta gran familia de nuestros hermanos cubanos en el exterior y creo que hoy empieza un listo en la historia de la mazonería de nuestros hermanos cubanos en el exterior. Muchísimas gracias querido hermano. Nuestro querido hermano Arturo Comas, de la respetable logia de la ordenidad, unas palabras. Nos sentimos extremadamente contentos, ya que esta gran logia que hoy inicia no es más que la continuación del movimiento mazónico que hace 54 años se inició en los valles de Miami a fundarse la parte de Maracombe, libertad, igualdad y fraternidad. A partir de ese momento no es nada extraño que hombres libres han tratado de seguir caminando por la mejor escuela de honor que se conoce. Hoy no es más que la continuidad de algo que comenzó hace 54 años y que sigue vivo aquí en los valles de Miami. Yo creo que todos nosotros cubanos nos sentimos extremadamente felices de que en León empecemos a trabajar. Muchísimas gracias querido hermano. Y tenemos aquí el diputado, el gran maestro de la gran logia unida de cubanas en el exterior. Nuestro querido hermano Aperto Pére para que nos diga unas palabras. La unidad necesaria de nuestra obra de gloria es un hecho. Hace muchos meses atrás nosotros empezamos a planear la manera de que podamos podíamos llegar al efecto lo que hoy realizamos. Es un sueño de mucho tiempo por lo que hoy, gracias a la arquitecto universo, ha sido realizado a la bien de la fraternidad general y de nuestra institución aquí en los valles de Miami. Hoy estamos haciendo un llamado a todos los hermanos cubanos y latinoamericanos que se encuentran en los valles de Miami, los hermanos que pertenecen a otras jurisdicciones y los hermanos que están durmiendo para que se unan a esta nueva gran logia. Siempre hemos dicho que unidos todos podemos lograr y esto es parte de esa idea. Hoy estamos enviando un mensaje a nuestros hermanos de Cuba que de esta manera estamos uniendo nosotros aquí en el exterior para seguir con nuestras tradiciones, usos y costumbres que nos enseñaron en nuestra patria en la mazonería. Muchísimas gracias. Perla del mar Estrella de Occidente Hermosa Cuba Tu brillante cielo La noche cubre con su opaco velo Cómo cubre el dolor mi triste frente Cómo cubre el dolor mi triste frente Cómo cubre el dolor Cómo cubre el dolor